Cada diciembre, millones celebran la Navidad llenando sus hogares de luces y alegría. La figura de Santa Claus reina como el ícono de la bondad, visitando a los niños que se han portado bien durante el año. Pero esa historia no es del todo completa. En las profundidades de las tradiciones alpinas, hay una figura temible que se mueve en la oscuridad. Krampus, una entidad antigua que encarna el castigo. Este ser espeluznante no entrega regalos, sino que arrastra a los niños desobedientes a un destino aterrador. Lo que estás a punto de conocer es una de las verdades más inquietantes de las fiestas. La leyenda de Krampus es más antigua de lo que muchos imaginan, remontándose a tiempos anteriores a la llegada de Santa Claus y a las tradiciones cristianas de Europa. Esta oscura figura parece haber nacido en las profundidades de los Alpes, donde las comunidades primitivas enfrentaban inviernos crudos, largos y peligrosos. En aquellas épocas, el invierno era una temporada que inspiraba temor y respeto. Las largas noches heladas parecían alargar las sombras y traer consigo misterios ocultos en el bosque. Para estas comunidades, cada invierno era una prueba de supervivencia. En medio de las nevadas interminables y el aislamiento de las aldeas montañosas, el miedo al frío extremo y a las criaturas que pudieran ocultarse en los bosques era constante. En este contexto, los padres comenzaron a contar historias sobre Krampus, una entidad aterradora que bajaba de las montañas en las noches más oscuras para castigar a aquellos que no mostraban buen comportamiento. Así, Krampus se convirtió en un guardián siniestro del orden y la obediencia, una figura que enseñaba a los niños a respetar a sus mayores y mantenerse alejados de los peligros nocturnos. Todo comenzó con el viento, un silbido helado que sacudió las ventanas aquella víspera de Navidad. La oscuridad lo envolvía todo y aunque aún creía en Santa, nuestra familia había dejado de esperar milagros y poco a poco habíamos dejado de creer los unos en los otros. Sentí que San Nicolás no llegaría esa noche y no me equivoqué. En su lugar apareció algo más oscuro, la sombra de todo lo que representaba la Navidad. Krampus no vino a darnos, sino a arrebatarnos. No vino a premiar, sino a castigar. Desde mi cuarto los escuché gritar mientras eran arrastrados hacia el inframundo, cada eco de sus voces desapareciendo en la oscuridad. Krampus no me llevó esa noche, pero me dejó el vacío de su castigo. Sin embargo, los primeros registros de Krampus, o al menos de criaturas similares, se remontan aún más atrás en el tiempo. Se han encontrado evidencias de seres parecidos en las antiguas creencias de la Germania, donde se veneraba a una serie de deidades y demonios invernales. Estas entidades, mitad bestias y mitad hombres, vigilaban el comportamiento humano y castigaban los actos de rebeldía o desobediencia. En el caso de Krampus, su apariencia demoníaca, una figura alta y encorvada, con cuernos retorcidos y una lengua larga y afilada, encarnaba los miedos más profundos de las personas a lo desconocido y al castigo divino. En los registros de los pueblos germánicos, aparecen deidades y seres sobrenaturales asociados con el invierno y el más allá. Se creía que, durante la época invernal, el Wild Hunt, o cacería salvaje, bajaba de los cielos. Una procesión fantasmal liderada por el dios Wota, en la que espíritus y seres monstruosos recorrían la tierra en busca de almas perdidas. En este desfile espectral, se creía que criaturas como Krampus acompañaban a las deidades, castigando a los vivos que no respetaban las normas sagradas y los valores familiares. Así, se consolidó la figura de Krampus como un servidor de estos dioses paganos y como un ser encargado de imponer el orden. Krampus es todo lo opuesto a Santa Claus. Mitad cabra y mitad demonio, con cuernos retorcidos, una lengua larga y afilada, y una piel oscura que le permite moverse en las sombras sin ser detectado. En su espalda lleva una cesta hecha de ramas, donde se dice que coloca a los niños que ha capturado. Este detalle es uno de los aspectos más espeluznantes de la leyenda. Krampus no castiga de manera simbólica, sino que se lleva a los pequeños hacia un destino desconocido, representando el peligro y la consecuencia de desafiar las normas sociales. Pero hay un simbolismo aún más profundo en su apariencia. En muchas culturas antiguas, la cabra y el demonio eran símbolos de las fuerzas de la naturaleza y la rebelión. Krampus, con su mezcla de bestia y ser humanoide, es la encarnación del castigo, de la oscuridad invernal y de las fuerzas incontrolables que, en invierno, acechan en cada rincón. Las celebraciones de Krampusnacht, o la Noche de Krampus, se siguen practicando en algunas regiones de Austria y Alemania el 5 de diciembre, justo antes de la festividad de San Nicolás. Durante esta noche, jóvenes vestidos como Krampus deambulan por las calles, asustando a los niños y recordando a todos que, si no se comportan, el castigo estará cerca. Este ritual se ha mantenido vivo a través de generaciones, un recordatorio de que incluso en las festividades, la oscuridad siempre está cerca. Durante siglos, la Iglesia Católica intentó suprimir la figura de Krampus. Era una imagen demasiado perturbadora y pagana para los ideales cristianos. La Iglesia lo consideraba una ofensa a la celebración de la Navidad y un elemento desestabilizador para la fe. En varios momentos, hubo campañas para prohibir las celebraciones de Krampusnacht y borrar su imagen de la cultura popular. Sin embargo, esta figura sobrevivió, alimentada por el miedo y la fascinación de quienes crecieron escuchando su historia. Lo que estás a punto de escuchar cambiará cómo ves la Navidad para siempre. Algunas teorías sugieren que Krampus no es solo un personaje inventado, sino una personificación de las fuerzas de la naturaleza que los antiguos temían. En los Alpes, donde los inviernos son implacables, Krampus representaba el frío, la hambruna y los peligros de esa temporada. En otras palabras, Krampus es una advertencia que ha resistido el paso del tiempo. La necesidad de respetar las fuerzas de la naturaleza y recordar que las decisiones tienen consecuencias. Es irónico que Krampus y Santa Claus se hayan convertido en dos caras de la misma moneda. Santa Claus premia, Krampus castiga. La dualidad entre ambos representa el equilibrio entre el bien y el mal, entre recompensa y castigo. En algunas versiones de la leyenda, Krampus incluso es ayudante de Santa Claus, siguiendo su estela y recogiendo a los niños traviesos que han sido olvidados. Esta relación es intrigante y ha dado lugar a debates sobre si Santa y Krampus podrían ser, en realidad, dos aspectos de la misma entidad, mientras Santa Claus representa la misericordia y el perdón. Krampus es la justicia inflexible, una metáfora poderosa de que, incluso en el amor, hay disciplina y responsabilidad. A través de los siglos, la figura de Krampus ha sido temida, respetada y a veces incluso celebrada. En Alemania y Austria, especialmente en zonas montañosas, se le rinde un respeto silencioso. Las personas mayores susurran sobre sus experiencias y aquellos que alguna vez se aventuraron demasiado cerca de su figura aseguran que hay algo en la noche del 5 de diciembre que cambia la atmósfera. La noche se siente más oscura, el aire más pesado, y algunos creen que eso no es coincidencia. Se dice que la verdadera razón por la que las tradiciones navideñas brillan tanto es para ahuyentar a la sombra de Krampus. Esta figura oscura está vinculada con el Perchtalauf, una festividad pagana donde deidades y criaturas mitológicas descienden de las montañas para juzgar las acciones humanas. Aunque el Perchtal original es una diosa, se cree que Krampus es su servidor oscuro, encargado de llevar a cabo los castigos. La influencia de estas creencias ha sido tan profunda que, incluso en la Europa moderna, no se ha extinguido del todo. El miedo que despierta Krampus tiene bases psicológicas profundas. En la psique humana, la figura del monstruo o castigador es una constante, algo que aparece en varias culturas bajo diferentes nombres y formas. Desde niños, se nos enseña a temer aquello que no entendemos, a respetar las normas y comportarnos bien bajo la amenaza de un castigo. Krampus, con su imagen aterradora y su comportamiento brutal, apela a este miedo universal. Me di cuenta de algo extremadamente interesante sobre el miedo y Krampus. Los padres en la Europa rural usaban a Krampus para mantener a sus hijos bajo control. Los niños que se portaban mal no solo recibían carbón. Se les contaba que Krampus los arrastraría a la oscuridad, lejos de sus hogares, y que nunca más serían vistos. Esto creaba una lección que iba más allá del simple miedo. Era una advertencia que les enseñaba respeto y les recordaba que las malas decisiones tienen consecuencias. Estudios modernos sobre esta práctica muestran que el uso del miedo en la educación infantil puede ser impactante, creando efectos duraderos en el comportamiento y los recuerdos de quienes lo experimentaron. Esto es una táctica conocida como psicología del miedo. Y aunque hoy es controversial, tiene sus raíces en historias como la de Krampus. Para algunos, Krampus es más que una figura de advertencia. En la Europa del siglo XVII, se documentaron varias sectas y cultos que rendían tributo a Krampus, viéndolo como una especie de dios menor o incluso un guardián de las sombras. Estos cultos realizaban ceremonias secretas en medio del invierno, y sus miembros creían que, al honrar a Krampus, podrían apaciguar su ira y asegurar un invierno sin tragedias. Estas ceremonias incluían sacrificios de animales y rituales misteriosos llevados a cabo en noches de luna nueva. Para los que formaban parte de estos cultos, Krampus representaba una forma de equilibrio cósmico. Era quien mantenía a raya a las fuerzas oscuras, siempre que se le respetara. La misma iglesia, alarmada por la influencia de estos cultos, lanzó una campaña para suprimir la figura de Krampus, lo que solo aumentó su misticismo. Aunque hoy en día muchas de las prácticas en torno a Krampus se han suavizado y convertido en una tradición festiva, hay quienes siguen practicando rituales en su honor. En Austria, la noche de Krampus se celebra con disfraces espeluznantes y desfiles en los que los participantes se visten como esta figura oscura, recorriendo las calles y castigando a aquellos que encuentran. Para muchos, esta es una celebración divertida, pero para otros, se siente como un recordatorio real de su presencia. Durante estos desfiles, el ambiente es eléctrico y algunos aseguran que han visto sombras extrañas y experimentado una sensación de peligro inminente. A veces, los Krampus del desfile se acercan tanto que su olor a carbón quemado se vuelve penetrante. La atmósfera se llena de sonidos, de campanas y gritos, creando una experiencia inmersiva que algunos espectadores se encuentran realmente inquietante. Esto es aterrador, y no solo por el disfraz. Este espectáculo parece inofensivo a simple vista, pero si uno observa de cerca, puede sentir algo diferente. Algunas personas creen que los espíritus de Krampus y sus secuaces aún rondan, que lo que comenzó como una leyenda tiene algo de verdad detrás, algo que va más allá de la tradición. Hoy en día, Krampus es una figura controvertida. Los estudiosos de la mitología creen que la figura de Krampus no es solo una creación del folclore, sino una personificación de los miedos y culpas humanas. Nos muestra que necesitamos un equilibrio entre el bien y el mal, entre la indulgencia y el castigo. Es un símbolo que ha sobrevivido porque nos recuerda algo esencial de nuestra naturaleza. Pero fíjate en esto. Hay quienes afirman haberlo visto en la actualidad. Hay historias de personas que aseguran haber visto una figura parecida a Krampus durante la temporada navideña, especialmente en los Alpes. Estas personas cuentan sobre encuentros fugaces, una sombra que pasa entre los árboles y desaparece, dejando solo un escalofrío. Aunque muchos lo consideran una ilusión o una broma, los relatos continúan apareciendo y el misterio persiste. La dualidad entre Krampus y Santa Claus no es solo un contraste entre luz y oscuridad. Es una metáfora de la dualidad humana. En una época donde las personas buscan celebrar y ser mejores, Krampus recuerda que la bondad también implica responsabilidad. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y considerar nuestras acciones. Nos muestra que para cada recompensa hay una consecuencia y que a veces necesitamos enfrentar nuestros propios miedos. La historia de Krampus es más que una advertencia. Es un recordatorio de que el equilibrio entre el bien y el mal es necesario para encontrar nuestra propia paz. En esta Navidad, ¿qué acciones quieres mejorar? ¿Qué cambios deseas realizar? ¿Quién vendrá por ti? ¿Santa Claus o Krampus? Si quieres evitar un encuentro con esta figura oscura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y no perderte más historias como esta. Después de todo, nunca se sabe quién podría ser el próximo en experimentar la presencia de Krampus, comenzando por aquellos que no seguirán este canal.